Ella fue a nacer en una fría sala de hospital Cuando vio la luz, su ojo se quebró con el cristal Porque entre sus dedos a su padre como un pez se le escurrió ¿Cuánto cumplirá los veintiséis? Solo pienso en ti Solo pienso en ti, juntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Y solo pienso en ti En ella emisión fueron a parir de algodón Su padre pensó que aquello era un castigo del señor Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le interno Cuando cumplirá los treinta y tres Solo pienso en ti Solo pienso en ti, juntos de la mano se les ve por el jardín No podía haber nadie en este mundo tan feliz Y solo pienso en ti En el comedor se sientan separados a comer Si se miran bien, si se miran bien, escorrerán y hormigas por los pies Ella le regala una flor que le dibuja en un papel Algo parecido a mi corazón Solo pienso en ti, juntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz No puede haber nadie en este mundo tan feliz Cada vez que tengo penas voy a la orilla del mar A preguntarle a las otras si han visto mi amor pasar Cada vez que tengo penas voy a la orilla del mar A ver, ¿quién más? Un tantito, vengan, vengan Más te quisiera, más te amo yo ¡Vengan! Todas las noches en la casa, suspira por tu amor ¡Vengan! Más te quisiera, más te amo yo ¡En fin! Todas las noches en la casa, suspira por tu amor ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos! 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 La alegría es cargarme la experiencia y nunca, nunca más es a la violencia. La alegría es cargarme la experiencia y nunca, nunca más es la violencia. La alegría es cargarme la experiencia y nunca, nunca más es la violencia. La alegría es cargarme la experiencia y nunca, nunca más es la violencia. La alegría es cargarme la experiencia y nunca, nunca más es la violencia. La alegría es cargarme la experiencia y nunca, nunca más es la violencia. ¡Gracias! 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 Es un tema muy valenciano, muy fuerte, como la visera. La experiencia y dice No había valencia, dos amantes como nosotros. No había valencia, dos amantes como nosotros. Ferozmente nos amaban del matí a la noche. Todo recuerda que en los bases tenen la ropa. Han pasado años, muchos años. Han pasado cosas, muchas cosas. De sobte encara empeña aquel vento, l'amor, y lo dolen por tierra entre abrazos y besos. No comprenen amor como un costum amable, como un costum pacífico de compremensos. Es desperta de sobte com un vell huracán. Nosotros nos juntan terras dos, nos juntan sempen. Yo, que si llevo antes, un amor educado. En marcha en tonaliscos. Y negligen mente sante. Ahora un muscle. Y después, el beso d'una orella. Nuestro amor es un amor brusc y salvaje. Y tenemos la lloranza amarga de la tierra. De anar a revolconos entre abrazos y raps. Qué malo que fasa. El barral de la tierra. Yo sé que... Ignoremos otras cosas. Ignoremos el que clarca. Esas tancias de rives. Y la rima es de deca. Gracias amor, pues sí, esa canción es meu Gracias amor, gracias amor por este renacer Gracias te doy, gracias te doy por volver a creer Gracias amor, gracias amor por este renacer Gracias te doy, gracias te doy por volver a creer Yo, alma en pena te fui hoy, gozo siendo feliz Yo, ya dudaba de ti Pido perdón por lo que bien te fui Gracias amor, gracias amor por este renacer Gracias te doy, gracias te doy por volver a creer Gracias amor, gracias amor por este renacer Gracias te doy, gracias te doy por volver a creer Es nuestra historia de amor Tu corazón, tu corazón, con el mío azul Brillo, brilló la luz, con claro resplandor Gracias amor, gracias amor por este renacer Gracias amor, gracias amor Gracias te doy, gracias te doy por volver a creer Gracias amor, gracias amor por este renacer Gracias te doy, gracias te doy por volver a creer Gracias te doy, gracias te doy por volver a creer Gracias te doy, gracias